Este video, en realidad, tienes que verlo y analizarlo porque seguramente te vas a identificar con ambos casos que expondremos a continuación, sobre cómo muchos se aprovechan de la fama por hacer y deshacer con la gente que de alguna manera desea una oportunidad de elaborar. También se explicará la falsa cultura de la palanca, el amiguismo y el compadrasco, para entrar a empresas, y sean privadas o de gobierno. Y todo esto lo demostraremos con dos casos similares, que de alguna manera también muestran la forma en la que las estrellas de televisión pueden tomar actitudes déspotas, gandallas y ventajosas, para aprovecharse de todos aquellos que quieran trabajar o busquen la fama y el dinero. Eugenio Derbez, quien se jacta de tener una carrera pulcra, incuestionable según él, y que en su mentalidad tan obtusa e infame navega en la bandera del gandallismo. En unas declaraciones que dio en una entrevista hace algunos años cuando celebraba, el éxito de la película no se aceptan devoluciones. Platicaba su experiencia con gente que había contratado para que trabajaran con él, entre comillas. Y el otro caso es sobre las declaraciones de Martinoli, donde comentó una anécdota, donde aplicó la falsa cultura de la palanca para que uno de sus supuestos familiares entrara a trabajar a TV Azteca. Solo que su caso va de lo más bajo a lo más nefasto. Sin embargo, tristemente en México, esta práctica de la palanca, el amiguismo con padrasgo y el pago de favores para conseguir un fin y una meta a costa, de una recomendación, o de corromper al trabajador, o en su defecto, de intercambiar cuerpo matic por alguna tádiva, son el pan de cada día. Y lo peor, está normalizado, pues muchos argumentan que es la única forma de obtener empleo, por medio de un contacto familiar o un amigo que esté bien parado dentro de la empresa. Mostrando así, que muchos que usurpan un espacio quizá no llegaron por méritos propios, pero a su vez, en casos como los que presentaremos a continuación, también se favorecen las malas prácticas arribistas sobre gente, la cual debe regalar su trabajo, solo porque labora al lado de dos estrellas de la televisión. Mucho ojo acá, repito, necesitas ver el video y entender que estas situaciones se dan mucho en los medios de comunicación y sobre todo en los famosos personajes de renombre. Es por eso que hoy te presento Martín Oli y Eugenio Derbez, promotores de la palanca y del abuso laboral. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por cierto, no te pierdas en este canal los juegos de la Champions League y Liga MX totalmente gratis, que tendremos este mes. Solo pon en el buscador de YouTube los expulsados en vivo y ahí estará nuestra cartelera semanal. Tristemente en México se presenta mucho esta práctica, incluso en algunos núcleos familiares siempre se ha promovido esa forma de conseguir empleo. Desgraciadamente todo esto no se cocina desde la gente que desea trabajar, sino de quien puede ofrecerlo. Muchas veces las personas que están dentro de la empresa deseada son las que hacen negocio. Piden cielo, mar y tierra para poder dar la recomendación. Por ejemplo, no nos vamos a ir lejos. En su momento dependencias gubernamentales como Pemex y el Sindicato de Maestros a nivel nacional promovían este tipo de métodos a cambio de dádivas o dinero de parte de los interesados. Las famosas compra-venta de plazas. Había gente que con tal de conseguir un lugar en un empleo seguro y para toda la vida vendían hasta el cotorro para poder pagar la plaza y así meterse al sistema o en su defecto meter a sus familiares. El chiste era entrar a laborar. Desde allí, tristemente la corrupción se ha normalizado en nuestro país a tal grado de ser uno de los principales problemas sociales que existen, pues estas prácticas se repiten por todo el país. Dicho sea de paso, por suerte, muchas personas que entraron de esta forma fue por necesidad y quizá en sus empleos han sido buenos elementos, personas responsables, pero también existen personas que han entrado por palanca y no han sabido valorar la posición en donde se encuentran. Y este es otro tema totalmente distinto al que valoraremos en este video. Por su parte, el fútbol mexicano no se salva. Al ser una empresa privada, es más fácil que la corrupción se dé. Lo podemos ver en los instructores de las escuelitas o de las canteras de los clubes quienes cobran una buena lana por meter a jugar a los vástagos de familias adineradas o en su defecto, debutarlos. En este canal hicimos toda una saga de corrupción de las canteras y como el verdadero talento mexicano, que viene de las familias clase medieras o de media bajas, o hasta bajas, en la vida ni con todo el talento del mundo. Podrían siquiera seguir su proceso en el juvenil de algún equipo profesional en México. Pero bueno, estas acciones son altamente satanizadas por quienes entienden cómo es que se mueve una recomendación laboral. Y es que el problema o la raíz de todo esto es porque desde tiempos inmemoriales el trabajo en México ha escaseado. Hay empleos que se vuelven inclusive inalcanzables en empresas de alto rango. En este caso, trataremos dos casos interesantes donde los personajes evidenciaron la forma en la que se mueven las aguas para trabajar, por ejemplo, en TV Azteca o con algún actor de mucho renombre, como se lo dijo a Eugenio Derbez, la momia de Adela Micha. El conseguir un empleo bien remunerado, al menos en México, muchas veces se da por el tráfico de influencias, ya sea en empresas privadas o de gobierno. Inclusive, otro de los factores que juegan para poder alcanzar el éxito es el estatus social. Entre más dinero tengas, más fácil es conseguir un empleo mejor remunerado. Pero muchas otras ocasiones, cuando se entra por influencia, pero no tienes un estatus social alto, en la mayoría de los casos, los empleos son demandantes y mal remunerados. En el 2022, Expansión publicó un reportaje sobre este tipo de prácticas en México. Según una encuesta realizada por la Universidad del Valle del México, los egresados universitarios consiguen su primer empleo gracias a algún familiar, conocido o algún amigo. De aquí se desprende el tema de tener los famosos contactos para poder acceder o poder obtener remuneración en algunos empleos. Sin embargo, a pesar de esto, los datos son un tanto alarmantes. Según la UVM, al 40% de los egresados universitarios en México se les hace complicado colocarse en algún empleo. El 9% indicó que es algo muy difícil y solo el 11% atizó que era muy fácil. Además, el 16% indicó que a pesar de conseguir el empleo decidieron no aceptar el empleo debido al salario muy bajo, así como las prestaciones y el tiempo que se tenía que emplear para poder a duras penas sacar para el taco de la semana. Sin embargo, el 34% de los encuestados dijo que se colocó gracias a la recomendación de algún familiar, amigo o conocido. No obstante, la encuesta avisa que esa no es necesariamente la forma de emplearse, porque por lo general los empleados consiguen sueldos muy bajos, pero ante la necesidad lo aceptan y se aguantan. Aquí es donde enlazamos el siguiente tema con el caso de Cristian Martinoli, que dicho por él, en su momento ayudó a un familiar explicando un contexto totalmente gris. Para algunos, fue un gran favor desaprovechado. Depende del cristal con que se mire. Sin embargo, para rematar este tema, expondremos a continuación las cantidades de salario que obtuvieron las personas encuestadas al entrar por diferentes vías. Solo para que se dé una idea, las personas que se emplearon por una bolsa de trabajo obtuvieron un salario de 7,103 pesos mensuales. Los que llegaron por medio de una agencia de contratación o outsourcing reportaron 6,591 pesos de salario mensual. Mientras que los que entraron por palancas reportaron 6,070 pesos. ¿Por qué menos? Porque fue un favor. Y siendo así, muchas veces en México quien emplea por favor al necesitado pone sus propias reglas o en su defecto le pone precio muchas veces ventajoso al pago que recibirá. Pero, ¿será cierto? Vayamos a ver el caso de Martinoli. Por ahí andaba circulando un video de una entrevista a Martinoli sin tapujos como suelen ser las que luego da con las personas con las que se siente en confianza. La viralización de ese contenido se debe a la crítica que le hizo Martinoli a Feitelson con respecto a que se fue a Televisa como un acto de traición. No me espanta que el troll haya nacido desde las oficinas de la Gran Ramera de la Comunicación. La entrevista tiene más de un año subida al canal llamado Personas Diciendo Cosas Importantes. Con mucha arrogancia y seriedad en todo el video explica aspectos de su vida, de cómo llegó a la televisión y cómo se ha hecho una personalidad importante dentro de los medios de comunicación y cómo en TV Azteca tuvo que aguantar Vara para poder estar en donde está. Pues este tuvo que aguantar algunas humillaciones y quizá hasta la falta de pago a cambio de trabajar en la televisora. Aquí es donde hay que abrir un paréntesis que explica dos temáticas diferentes pero que convergen en un mismo punto y todo ronda en la anécdota que cuenta sobre la única vez que le dio palancas a una de sus supuestas primas. Sin embargo, hay que resaltar una cosa. Hay mucha gente que piensa que a veces el sufrimiento laboral es el que te forja o sea los empleos donde te exigen pero no te pagan lo deseado o simplemente no te pagan. Porque en muchas ocasiones hemos visto algunos ejemplos donde al chico lo sobrecargaron de más. Lo hicieron trabajar duro, no le pagaron pero valoró donde estaba parado aunque decir la palabra trabajar. También implica que cuando menos hay un sueldo simbólico pero donde muchas veces ni eso te dan. el punto es que Martino le explicó como su mamá le había pedido de favor que metiera a una de sus primas a TV Azteca porque quería fama y dinero según él. La famosa tía que él ni conocía le había dicho a su hermana o sea la madre de Cristian que le hiciera paro con su prima porque quizá podía con su fama mover el dedo para que le dieran chance de trabajar en TV Azteca a la muchacha. Tal es el caso que Cristian más a regañadientes que por favor le dijo a su mamá que le diera chance que hablaría con la gente que contrata para ver si le abrían un espacio en la televisora. Al llegar y exponer su caso o sea meter el palancazo le aceptaron que su familiar se presentara en cierto día para que se le dieran las instrucciones de lo que haría. Tras eso la prima se presentó muy formal en la televisora le hicieron una especie de entrevista había dicho que conocía el campo y había hecho televisión local en Toluca. Entonces ahí la chica que contrata le dijo que trabajaría y le darían de alta pero que no le pagarían y que se trajera un poco de ropa más cómoda porque la pondrían a jalar de lleva y trae cosas por toda la empresa. No obstante ese mismo día pero ya más tarde la prima le mandó un mensaje al relator diciéndole que muchas gracias por el apoyo pero que no regresaría a hacer la chamba porque para ella era un retroceso trabajar sin paga y que en otros lugares ya le habían remunerado por su trabajo al colgar el teléfono Martinoli muy apenado y enojado le fue a decir a la contratista que lo disculpara por lo que había pasado que no era ni siquiera una bala que estaba quemando y que solo lo había hecho por su mamá que nunca le había pedido algún favor y que esta vez habían elegido mal además ya en casa molesto fue con su madre a decirle que era la última vez que le hacía para un familiar y que jamás le pidiera otra cosa similar básicamente ese es el contexto por un lado podría ser válido el argumento que dice que muchas veces la gente quiere todo fácil peladito y a la boca sin mover un solo dedo y este pareciera ser el vivo ejemplo pues Martinoli pensó si yo pasé por aquí y sufrí entonces tú también si quieres estar aquí tienes que sufrir es una forma muy elocuente de poner a prueba a la gente sin embargo hay otros que piensan que lo que hizo Martinoli estuvo mal de darle palanca el problema es que su prima lo hizo quedar mal el recomendado simplemente no salió bueno además de evidenciar el nepotismo con el que se manejan en este caso en televisión y lo peor el decir que van a trabajar sin recibir nada a cambio ni siquiera un pago simbólico para los pasajes o algo que le haga valer la pena el esfuerzo a quien descentrar y rifársela si lo vemos con datos fríos lo que iban a hacer con la prima de Cristian era hacerla regalar su trabajo y por eso pregunto ¿realmente estaba bien que la explotaran de esa manera solo porque trabajaría en TV Azteca? son cosas que no son válidas pero el trabajo sagrado para muchos el cual si es remunerado bien o mal es algo que se paga por tu esfuerzo aunque sea un empleo que no implique mucho desgaste físico o mental o en su defecto sea pesado pero hay una justificación o sea un salario pues ahora resulta que si quieren trabajar en TV Azteca primero deben de regalar su tiempo dejándole al haber si te contrato una historia de éxito mostrando talento pero eso sí a esto se atienen muchos que desean entrar recomendados o por palanca o los que tienen padrino para entrar a alguna empresa esa entrevista la revivieron para explicar como personajes de la televisión también suelen ser déspotas y lo peor como una empresa que se jacta por medio del usurero que tienen mucho dinero como es posible que no tengan ni para pagarle una becaria recomendada en este caso y es allí donde viene la crítica si bien nadie regala su trabajo no es lo mismo laborar para una microempresa que duras penas puede contratar que para una empresa monstruosa y poderosa según el usurero que no tenga dinero siquiera para un salario simbólico o para los pasajes del aprendiz y esto se llama simple y llanamente gandallismo laboral pero quieren entender cómo está de putrefactor el medio veamos el caso de Eugenio Derbez este punto es más tétrico porque aún ambos personajes que salen a cuadro lo dijeron con tanta naturalidad que daba asco la forma en la que lo manejaban al igual que la entrevista a Martinoli a Eugenio se le hicieron mucho tiempo atrás por el tema de la película no se aceptan devoluciones hace algunos años en el programa de Adela pero lo más interesante es que al inicio del todo estaban hablando de cómo ganó la taquilla esa película y que de haber sabido según él mejor lo hubiera producido y no estaría ahí en ese momento dando entrevistas sino en un yate en el mediterráneo ninguneando bajita la mano a la momia comunicadora no obstante todo se desató cuando Adela le preguntó si ser productor o coproductor es trabajo de inversión o sea de meterle dinero Eugenio contestó que no necesariamente que muchas veces él lo que aplica es benevolencia se arregla con quien quiera sacar la película y le dice no te preocupes no te cobro nada me esclavizo el proyecto y al final somos socios nada tonto Eugenio con este movimiento y cuando le preguntó la mumra micha que si le tenía mucha fe a esa película a lo que Eugenio contestó que no es que le tuviera fe sino que él cuando hace una película no está pensando en el dinero o sea que el benevolente de Derbez solo quiere que quede bien el trabajo una opinión interesante cuando se trata de un actor que trabaja con el corazón como él luego se autodenomina el punto es que al paso de la charla Derbez dijo lo siguiente es que cuando piensa solo en hacer dinero las cosas salen mal es un karma del universo ahí Adela con la ponzoña en la mano se la tira preguntando ¿y tú crees que los chavos hoy en día piensan mucho en la laña en hacerla? porque según las nuevas generaciones están acostumbradas a la inmediatez por lo que el actor contestó que es un modo totalmente opuesto al que él vivió pues antes no se pensaba tanto en el dinero según y que la forma en la que él se forjó fue por amor al arte pero luego dijo que se encuentra con jóvenes que le dicen que les gustaría trabajar con él y le puso un ejemplo que le trabaja en sus redes sociales diciendo y pues tú te ves muy chavo le sabes a las cosas quiero ver si trabajas conmigo y entonces explica que cuando dice eso le preguntan sí claro pero ¿de cuánto es la paga? por lo que él según se sorprende se molesta y nunca lo ha podido creer ¿cómo es posible que siendo él Eugenio Derbez los jóvenes osen en pedirle un salario por su trabajo? Adela dijo es increíble y remató no es posible o sea voy a trabajar con Eugenio Derbez oye aunque no me pagues porque aprendes y además uno también tiene a sus ídolos Derbez completó con esto bueno aunque no sea tu ídolo no llegas a cobrarle a la primera como si fuera una ofensa decir cuánto cobras por el servicio este diálogo desató el repudio de muchos internautas y más de las generaciones más jóvenes quienes argumentaban que por mucho que fuera Derbez si es un trabajo por ende debe haber remuneración cuando menos para los pasajes y lo más mínimo como si los jóvenes vivan de los aleluyas y los halagos que puedan tirarle al actor solo porque es Eugenio Derbez y luego para rematar Adela se mofó diciendo luego te ponen condiciones y te dicen oye pero no tengo vida y les contesto pues oye yo tampoco la tengo Derbez secundó y estuvo de acuerdo en cómo según las generaciones de hoy quieren todo peladito y a la boca sin sufrir sin embargo aquí hay que abrir un pequeño paréntesis porque se confunde y mucho una cosa es apoyar en este caso a Eugenio una o dos veces pero realmente el trabajo no se regala mucho menos en ningunea como en este caso los dos no bajaron de oportunistas bajita la mano a las nuevas generaciones mostrando totalmente ignorancia entre un trabajo y un apoyo o favor por eso las redes se lo comieron porque estas actitudes déspotas y arribistas son las que muchas personalidades con poder adoptan es evidente que si la persona es nueva o es su primer empleo no llegará ganando cobrando como gerente de departamento pero cuando menos un pago simbólico es totalmente justo por sus servicios sabiendo que Eugenio está podrido en dinero o el caso de Adela Micha quien recibió tanto chayote no tengan siquiera para pagar un becario a eso se le llama avaricia y gandallismo este es el gran problema de la mala cultura de la palanca porque muchas veces quien entra por esta vía termina explotado y con la sola dicha de haber trabajado con algún personaje famoso pero sin recibir nada a cambio confundiendo totalmente un empleo disfrazado de ribismo para ser solo un esclavo por el prestigio de terceros en pocas palabras ellos creen que no tienes que exigir un pago por tus servicios solo porque son gente famosa pues muchos quisieran estar en donde ellos están y eso señores también es una forma ventajosa de aprovecharse de la gente la pregunta es ¿quién les dio el derecho de entender que todos deben ser tratados como peones? es por eso que yo te pregunto ¿tú trabajarías gratis con Eugenio Derbez solo por ser un personaje famoso? hizo bien Martinoli en hacerle paro a su prima y evidenciarse como un tipo de espota las generaciones de hoy quieren todo peladito y a la boca en cuestión de empleos déjame saber tus respuestas acá abajo y también pega tu poderoso like mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!